Representantes de los interculturales de Bolivia pedirán informes al ABC y también al diputado Héctor Arce sobre las denuncias de corrupción dentro de la entidad caminera. Desde la posición que somos como segundo secretario general, vemos que toda corrupción, todo delito cometido en ese ministerio, en esa dirección ejecutiva o en otra dirección ejecutiva, debe ser sancionado y debe ser juzgado con las leyes que tenemos en el país. Si un ciudadano o ningún compañero debe respaldar a una corrupción, porque sería cómplice de un delito en el territorio nacional, ¿no? Bueno, ya en su debido momento se evaluará, se analizará con los documentos en la mano, porque no podemos antecedernos. Nosotros vamos a pedir un informe mediante un memorial como la dirección ejecutiva de ABC, de la misma manera al parlamentario Héctor Arce para que pueda brindarnos un informe. Y bajo ese informe daremos nuestra posición en cumplimiento de la norma y la ley, para que podamos también ser parte de la denuncia o también parte de la información que recibamos.